A principio de noviembre, la brigadista de escalofón litoral de la Escuela Naval Arturo Prat, Fernanda Montes, recibió una invitación que marcaría un hito en su carrera. La Escuela de Investigaciones Policiales, presidente Alessandri Palma, la convocó a participar en la práctica académica cultural 2023. Una experiencia que no solo enriquecería sus conocimientos profesionales, sino que también abriría puertas a una inversión cultural única en España e Italia. La brigadier Montes, acompañada por sus colegas de la PDI, se sumaron en una jornada académica en la Universidad Alcalá de Henares y la Escuela de Policía en España. Pero no se detuvieron ahí. Su búsqueda de conocimientos los llevó a la Escuela Policial Económica, Financiera y al Comando Operativo Aeronaval en Italia. Durante esta visita, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las técnicas y procedimiento de las fuerzas policiales de ambos países, intercambiando experiencia valiosa. Sin embargo, la experiencia no se limitó a lo académico. Montes y sus compañeros exploraron la riqueza cultural de España e Italia, visitando lugares emblemáticos que quedaron grabados en su memoria, desde el imponente Palacio Real de Madrid hasta el majestuoso Coliseo Romano. Cada paso fue una lección de historia y cultura. Para Montes, este intercambio significó más que solo adquirir conocimiento. Como futuro oficial de la Marina Litoral, esta oportunidad le brindó una perspectiva más amplia sobre su futuro labor, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, un tema crucial que enfrenta en su día a día, particularmente en la lucha contra el narcotráfico. Gracias a esta experiencia, amplié mi visión como futura policía marítima más allá de nuestro país, conociendo sus instalaciones, formaciones y contribuyendo a la sociedad. Montes destaca la importancia de construir lazos internacionales y de instituciones que serán fundamentales en su carrera. El tema central de combate al crimen organizado resonó de manera especial en Montes, quien reconoció la trascendencia de abordar este desafío desde una perspectiva global. La cooperación internacional entre las instituciones policiales de Chile se fortaleció y los lazos construidos durante esta práctica se erigieron como pilares fundamentales para futuras colaboraciones. Esta experiencia no solo enriquece la formación profesional de la brigadier Montes, sino que también contribuye al continuo desarrollo y excelencia de la Escuela Naval Arturo Prat. Los lazos forjados durante esta práctica académica cultural no solo trasciende fronteras, sino que también consolidan la posición de la institución en la formación de líderes comprometidos con el servicio a la patria. En su primer año de vida, la brigadier Montes celebra no solo el conocimiento adquirido, sino que también las conexiones internacionales que ha tejido para el futuro de la seguridad marítima. Colectiveros y comerciantes en Tacna, Perú, bloquean la carretera en el sector fronterizo de Santa Rosa como protesta para exigir que los turistas extranjeros puedan ingresar las 24 horas del día desde Chile. Actualmente, esta entrada solo está permitida a los fines de semana hasta las 23 horas. Algunos conductores chilenos se unieron a la protesta y algunos manifestantes quemaron objetos en las carreteras. El gobernador de Tacna destacó que antes de la pandemia la frontera operaba las 24 horas, pero ahora se limitó a 12 horas debido a informes de Chile. Señaló la falta de autoridad local para gestionar el complejo fronterizo. Tacna insta a una comisión de alto nivel para abordar el problema y pedir al gobierno central que convoque al canciller de Chile para asignar más personal a la frontera. La solicitud busca mejorar el flujo de tránsito, reactivar la economía local y aumentar el número de turistas que ha disminuido significativamente después de la pandemia. Desde antes de la pandemia nosotros teníamos un complejo fronterizo o un pase fronterizo 24 horas del día entre Chile y Perú. Toda la semana, sí. Después de la pandemia Chile recortó esto y solamente atiende las 12 horas que normalmente deben atender y no las 24 horas. Adicionalmente, nuestro sistema fronterizo, todo el complejo fronterizo que tenemos en Santa Rosa, que es la frontera con Chile, no está funcionando adecuadamente. Porque cada institución que está ahí, como Migración, la Policía, la Aduana, depende de Lima. Y todas las soluciones tienen que ser de Lima. No hay una autoridad local, regional, que pueda poner orden, administrar mejor el complejo y tomar las decisiones y solucionar los problemas que día a día se proyectan en la frontera. Esto está ocasionando que haya colas de carros chilenos, argentinos, que quieran pasar hacia Tacna y no pasan con la rapidez que deberían pasar. El tema es que se vuelva a abrir la frontera 24 horas del día y eso hay que negociarlo con Chile. Se le ha pedido, pero todavía Chile le dice ser un país que está en prioridades del primer mundo. No puede poner seis personas más en la frontera para que atiendan este paso. Entonces creo que nuestro gobierno debe de una vez llamar a su canciller en Chile y exigirle que ponga a esta gente en la frontera y facilite el tránsito entre Tacna y Arica. Nuestro lado del pueblo también no funciona bien. Hay que armar una comisión de alto nivel que tenga capacidad de decisión y que venga de una vez a tomar decisiones y se arregle el problema fronterizo. Que es sencillo, no estamos pidiendo plata. Estamos pidiendo ordenamiento para que el tránsito entre Tacna y Arica y Chile y Perú fluya rápido y se reactive la economía local. Porque si no hay turistas no nos reactivamos ni Tacna ni al sur del Perú. ¿Cuál es el flujo de ingreso de turistas de Chile hacia el Perú? En este momento pasan 5.000, pero hemos tenido 25.000 diarios. Entonces eso es la preocupación nuestra. Es una cosa que pase 5.000 y otra que pasa que 25.000. ¿Hemos tenido a qué época se refiere o a qué temporada? Antes de la pandemia, ¿no? Ahora estamos en un proceso de recuperación económica. Pero ¿qué nos está faltando? Que se atienda las 24 horas en la frontera como antes. Gracias por ver el video.